Muy bien, señores y señores, aquí estamos nuevamente, continuamos. Continuamos en esta mañana, en esta mañana de viernes, vuelvo a repetir, nunca tuve un marco tan lindo en una mañana, siempre con la pared blanca, algunas que otras cositas, pero el día de hoy la verdad que es excelente. Sí, ya lo veo, rodeado está Leán Tenenbaum, nuestro hombre en los controles, está rodeado de las postulantes a Reina del Carnaval, imaginate. Así es, bueno, y quien tengo, a ver si el espejo, ahí está, quienes tengo aquí de este lado es Camila, Macarena lo dice en chiquito, así que no sé si lo tendría que decir o no, así que Camila Macarena Benítez, ella es representante de La Parranda, la agrupación humorística, edad 19 años, altura 1 metro 70, o sea que andamos más o menos similares todas. Bien, por ahora, los estudios, acompañante terapéutica, y el hobby, estar con amigas y familia, con ustedes aquí le presentamos a Camila Macarena, Benítez de La Parranda, la agrupación humorística. ¿Cómo te va Camila? Buen día. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Has estado cómoda? ¿Te han tratado bien? Sí, 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 bastante cómoda, desde que llegué. Bueno, está bien. ¿Te han convidado mate? ¿Sos de tomar mate a la mañana? Eh, no me gusta mucho el mate. ¿No te gusta el mate? No, no me gusta mucho. ¿Y en la playa, cuando vas con amigas, qué toman, viste que siempre toman? Tereré. Ah, Tereré. Ah, bueno, está bien. Tereré sí, entonces. Sí, sí, Tereré sí. Yo voy contando para que vayamos conociendo, y aquellos que quieran tener una oportunidad, sepan que en la playa le pueden convidar a Camila un Tereré, por ejemplo. Sí, sí. ¿Dulce de naranja, de pomelo? No, de cualquier jugo. De cualquier jugo. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, ¿acompañante terapéutico es el estudio que estás siguiendo o que vas a seguir? Yo lo había empezado, pero lo dejé, entonces ahora volví a retomar de vuelta. Ah, muy bien, muy bien. Ahora estoy ahí. ¿Egresada de qué colegio, de qué escuela? De la Escuela 109. De la Escuela 109. ¿Desde allí ocurrió esto de querer participar en desfiles? No, no, yo nunca hice desfiles, nunca estuve en eso. O sea, hice promociones nomás. Ah, bien. Para distintos lugares. Ajá. Y el tema de la comparsa salió como de la nada. Yo fui a la radio de Radio Qué Buena, la de Norma Yard. Sí. Y ahí ella me dijo que la parranda andaba necesitando chicas para bailar, entonces yo fui a hablar con los chicos de ahí, de la comparsa, y me dijeron que andaba buscando una reina. Ajá. Y así, todo de la nada, ese mismo día. Y vos dijiste, la encontraron. Ese mismo día. Acá estoy. Sí, ese mismo día me dijeron, sí, quedás como reina. Ahí está. Como que yo quedé, yo iba ahí solamente a bailar, entonces quedé re sorprendida. Y bueno, y acá estoy. Bueno, está bien. Y te ha gustado ser, digamos, la que tiene todas las miradas, porque mirá que una comparsa como la parranda tiene un montón de cosas lindas para mirar, pero evidentemente destaca la reina. ¿Te ha gustado ese lugar de centro de atención? Sí, sí, me gustó bastante. Aparte, además, la gente te acompaña demasiado, y a mí me encantó. O sea, nunca salí en una comparsa, nunca nada, y esta es la primera vez que salí, y no, me encantó. O sea que entras de ganadora, entraste por primera vez al carnaval y entras por la puerta grande de reina. Claro, por eso un gusto es el mío, de estar como reina, es bastante emocionante. Me imagino. Entonces, bueno, alfombra roja para ti, que sea todo para bien. Muchas gracias. Bueno, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muchísima suerte hoy. Gracias. Se llama Camila Benítez, es representante de La Parranda y también está siendo presentada en Animal TV.